Muchos años que no les veía, es buen estar juntos. Vamos a orar juntos antes de iniciar. Por tu nacimiento, tu cruz, tu pasión, por tus lágrimas de profunda compasión, por tu poderosa intercesión, Señor y Salvador, ayúdanos. Amén. Lo que necesitamos es una escatología que apoye la plantación de iglesias. Lo que la Biblia nos da es esa escatología. Pero lo que hemos tenido a través del último siglo, y aún más, cualquier cosa menos eso. A través del último siglo, los cristianos evangélicos han sido dominados por posturas pesimistas respecto al futuro de la iglesia. La Biblia de estudio más popular por más de un siglo les enseñaba a los cristianos a esperar la apostasía de la iglesia profesante. Esa Biblia de estudio creció de un movimisiento que le enseñaba a los cristianos a dejar su iglesia sin que esperaran el regreso del Señor. Era un axioma de un sistema de pensamiento de que toda dispensación termine en fracaso, incluyendo la dispensación de la iglesia. La tendencia directa de tal punto de vista era matar cualquier celo de la iglesia, y tales puntos de vista son asombrosos a la luz de lo que realmente nuestro Señor enseñó. Y quiero señalarles un texto que nos muestra cuán asombrosamente la enseñanza de nuestro Señor contrasta con esa postura. Es un texto que nos provee una base escatológica y teológica para las misiones y la plantación de iglesias. Y ese texto es Mateo 16, versículo 18. Mateo 16, versículo 18, el cual dice, Y a ti también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que he titulado este texto y mi mensaje La predicción de Cristo de la victoria de su iglesia guerrera. Y quiero explicar el significado de esas palabras de mi título en tres encabezados. Voy a hablar de las premisas de este texto, las promesas de este texto, y los propósitos de este texto. Así que veamos en primer lugar sus premisas. No es mi propósito, no pudiera ser en este momento, el dar una exposición extensa del contenido o el contexto de donde ocurre mi pasaje. Lo que sí es, pero decirles lo que creo, cuáles son las respuestas a dos preguntas y hacerlo porque creo que vas a ser distraído si no respondo a ello. Y quiero llevarles ese significado poderoso y la aplicación del texto en esta conferencia. Y esta es la primera pregunta y mi respuesta a ella. La primera pregunta es, ¿en qué sentido se dice que es Pedro la roca o la piedra de la iglesia? El catolicismo romano nunca se cansa de citar este pasaje para probar que el Papa de Roma, de alguna manera, es el vicario de Cristo en la tierra y la cabeza de la iglesia. Pero ese texto asume tres cosas que son sin base bíblica. Este uso de este texto asume que Pedro tuvo sucesores quienes heredaron su posición como la roca de la iglesia. Pedro, sin embargo, era un apóstol de Cristo, no tuvo tales sucesores como tal. Los apóstoles de Cristo fueron el fundamento de la iglesia y ya ninguno de estos apóstoles vive en la tierra luego de esa generación que fundó la iglesia. Pero el uso que Roma hace de este texto también asume que los sucesores de Pedro, aquellos quienes se nombraron a sí mismos obispos de Roma, la Biblia nunca enseña nada remotamente parecido a esto. Hay cero evidencia bíblica para la idea que los obispos de Roma fueron los sucesores de Pedro. Y esta declaración que dice Roma asume que hay tales cosas como obispos en el sentido que Roma se refiere. Obispos en el sentido en el que Roma cree en obispos, que sostienen un oficio superior a aquel de los ancianos o pastores, que como tal gobiernan una o más iglesias como una especie de monarcas espirituales. Esta creencia en un oficio de obispo distinto de aquel de pastor o anciano es simplemente y completamente contraria a la enseñanza de la palabra de Dios y es el producto de una tradición creciente, pero no bíblica, que infectó la iglesia primitiva. Este apartarse de la sola escritura infectó los siglos primeros de la iglesia y resultó en esta visión episcopal del gobierno de la iglesia sin base alguna. Y como he dicho, no tiene base alguna en el Nuevo Testamento. Este punto de vista ni siquiera dice tener base en el Nuevo Testamento, aunque piensen sus defensores es que hay suficientes argumentos. Pero entonces, ¿en qué sentido es Pedro, en nuestro texto, la piedra o la roca de la iglesia? Bueno, la respuesta corta es simplemente esta. Se dice que él es la roca de la iglesia, no individualmente o personalmente, sino confesionalmente y apostólicamente. Déjeme explicarle. Él dice que él es la piedra de la iglesia confesionalmente. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, él acababa de confesar que la verdad, que es la base o el fundamento de la iglesia de Cristo, la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. El fundamento de la iglesia de Cristo se nos dice nuevamente en 1 Corintios 3, 11, porque ningún hombre puede echar otro fundamento que fue puesto, que Jesús es el Cristo. No se trata de su piedad personal, sino por causa de su confesión pública, que él es llamado la piedra de la iglesia. Pero se dice que él es la piedra de la iglesia apostólicamente, apostólicamente. Jesús comisionó su evangelio a un grupo de hombres selectos a los cuales les dio un derramamiento especial del Espíritu de Dios. Esto los capacitó para enseñar infaliblemente el evangelio a su iglesia y asegurarse de que su iglesia no fuese desviada por un evangelio falso. Y no fue solamente Pedro quien fue escogido para esto. El fundamento o piedra de la iglesia es, según la Escritura, no solo Pedro, sino todos los apóstoles. ¿Cómo sé esto? Bueno, yo sé esto porque Pablo hace una referencia a Mateo 16, 18, cuando él habla en Efesios 2, 20, acerca de la iglesia como siendo edificada en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Cuando Pablo escuchó las palabras, cuando Pablo escribió las palabras, o cuando él leyó las palabras en Mateo 16, al 18, de Pedro siendo la roca de la iglesia, él se ve que no era solamente Pedro, sino todos los apóstoles que como Pedro habían recibido del Espíritu Santo esto de poder presentar las verdades de Jesús de manera infalible. Así que no es individualmente, sino por causa de su posición como uno de los apóstoles de Cristo, que Pedro es la piedra de la iglesia. Así que esa es la primera pregunta. La segunda es esta. respecto a qué iglesia está hablando Jesús, de qué iglesia se trata y de qué Pedro siendo la piedra con el resto de los apóstoles de Cristo. La iglesia o la asamblea de la cual Cristo está hablando es claramente lo que llamamos la iglesia universal. Esto es lo único que puede significar cuando Jesús habla de la iglesia que fue edificada entre las naciones hasta el fin del siglo. No podemos pensar de una iglesia local. Debemos pensar en la iglesia universal. Pero no debemos pensar que si se trata de la iglesia universal de la cual Jesús está hablando, que está edificando algo místico y completamente invisible para nosotros. La iglesia universal está en las escrituras de manera inseparable de la iglesia local. La iglesia local es la expresión designada y visible de la iglesia universal. La iglesia local es la embajada local de la iglesia universal y del cuerpo de Cristo. Una iglesia en particular es la manifestación local de aquella única, de aquel único y universal cuerpo de Cristo. Y esto es obvio de muchas maneras en el Nuevo Testamento. Es obvio la manera en como Jesús habla de la iglesia. La siguiente vez que la palabra es usada en Mateo. En Mateo 18, 17, la iglesia en cuestión es la iglesia local. Recuerde el lenguaje, diglo a la iglesia. Según Mateo 18, 18, esa iglesia local también posee las llaves del reino que fuesen mencionados y dados a Pedro en Mateo 16, 19. Allí en Mateo 16, 19 nosotros leemos y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Pero ahora en Mateo 18, 18, hablando de la iglesia local, leemos de las mismas llaves y de este mismo atán. Sí, lo que aten en la tierra será atado en el cielo y lo que sea que aten en la tierra será atado en los cielos. Ahora, esta conexión entre la iglesia universal y local se hace obvia también en otros pasajes. Por ejemplo, en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo es escrito, por supuesto, por Timoteo para que él supiera cómo organizar las cosas en la iglesia de Éfeso y cómo conducir su ministerio allí. Sin embargo, Pablo describe esa iglesia como una expresión local de la iglesia universal. Esa es la única manera como podemos explicarlo. Ese es el lenguaje de Primera de Timoteo 3.15. Se te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, la cual es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Éfeso no era por sí misma y solamente la columna y baluarte de la verdad. Lo que era como la iglesia local, una expresión de esa iglesia universal. La iglesia universal encuentra su expresión señalada y visible en iglesias locales. La edificación de la iglesia universal debe significar, por lo tanto, el que se edifique miles y millones de iglesias locales. Significa la creación de iglesias locales a través de disipular, bautizar e instrucción que se nos manda en la Gran Comisión. Así que la predicción de Mateo 16.18 tiene todo que ver con iglesias locales como la tuya. Tiene todo que ver con mi iglesia local, la iglesia bautiza reformada de la gracia de Owensworth. Tiene todo que ver con cada iglesia local representada aquí en esta conferencia. Es una promesa, esa promesa que tenemos aquí es que es la que debemos llevar con nosotros en los momentos de alcance y de oración. Y es una promesa que quiero que ustedes se lleven a casa a sus iglesias y que Dios escriba en cada uno de nuestros corazones. Ahora, estas dos preguntas que hemos discutido son las premisas y presuposiciones, es decir, algo que tú debes mantener firmemente en tu mente mientras llegamos en segundo lugar a considerar las grandes promesas de Mateo 16, 18. Así que, habiendo visto las premisas, veamos las promesas. La predicción de Cristo contiene dos promesas. Las consideraremos una a la vez. La primera promesa es yo edificaré mi iglesia. la primera promesa. un problema nos confronta inmediatamente al entender esta primera promesa. La pregunta que debemos hacernos y que deberíamos estarnos haciendo, ¿qué es lo que Jesús quiere decir cuando habla de edificar su iglesia? Ese lenguaje puede no parecernos extraño en la superficie, pero lo es escrituralmente hablando, bastante peculiar. Si no nos impresiona como peculiar es porque estamos familiarizados con edificar iglesias en el sentido de edificar edificios. Pero esto es, por supuesto, no es lo que Jesús está hablando con esa palabra iglesia aquí. Porque la iglesia es una asamblea o congregación. ¿Cómo tú edificas o construyes una asamblea o congregación? Jesús era un carpintero. Él sabía cómo construir una mesa. Seguro sabía cómo construir una casa y cómo construir otros muebles, pero ¿cómo tú congregas una asamblea o congregación? Y hablando estrictamente, no hay un lenguaje paralelo a este lenguaje peculiar que tenemos aquí en Mateo 16, 19, en toda la Biblia. Pero este lenguaje también puede parecernos peculiar porque las palabras de Jesús se nos hacen tan familiares. Las hemos escuchado gran parte de nuestras vidas. así Jesús edificará su iglesia. Así que nos acostumbramos. Pero póngase usted en las sandalias de los discípulos de Jesús, en ningún lugar en todo el Antiguo Testamento habla, el Antiguo Testamento habla de edificar la iglesia como asamblea o reunión. Así que, ¿qué podría referirse Jesús al hablar de edificar? Así que, aunque el Antiguo Testamento en ninguna parte habla de edificar la iglesia, así que, espero que usted se pregunte, bueno, ¿de dónde viene esto? Aunque el Antiguo Testamento en ninguna parte habla de edificar la iglesia, sí habla de la edificación de un par de cosas que están bastante relacionadas con la iglesia y de las cuales sabemos que Jesús estaba hablando en nuestro texto. El Antiguo Testamento habla del templo de Dios. David, Solomon e incluso Cyrus hablan de construir o edificar el templo de Dios. Ya que sabemos que la iglesia es la casa o el templo de Dios, Jesús puede que le estuviera diciendo a sus discípulos que pensaran de él como un rey nuevo y mayor más grande que David y Salomón que edificaría un nuevo y mayor templo de Dios a través de la tierra. Pero el Antiguo Testamento habla también de la edificación del reino del Mesías. Y quizás hubiese sido un buen texto para hablar de esto. Puede ser lo que los discípulos de Jesús estuvieran pensando cuando Jesús habló acerca de edificar su asamblea. Este edificar el reino del Mesías del que se habla tiene que ver con edificar el trono del Mesías. Usted puede recordar en el Salmo 89 de 4 al 5 estableceré tu simiente para siempre y edificaré tu trono a toda la generación. Los cielos alabarán tu maravilla Señor tu fidelidad en la asamblea de los santos. Y este edificar el reino se explica y se expande en Isaías 9 7 No habrá fin al incremento de su gobierno o de la paz en el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Ahora, ven cuánto eso está relacionado con Mateo 16 y 18. ¿Por qué lo digo? Porque el siguiente versículo le promete a Pedro la piedra de la iglesia ¿qué se le promete? Sí, las llaves del reino. Mateo 16 y 19 Te voy a dar las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Así que de esta manera Jesús se asocia de manera cercana las ideas de la iglesia y reino en este pasaje. Es en este edificar o expandir la iglesia a través de esta era que el trono del Mesías es edificado para todas las generaciones. No hay fin al aumento de su dominio o de su paz mientras el Mesías se sienta en el trono de David reinando sobre su reino por causa de que la iglesia está siendo edificada a través de la tierra. Hay un himno que me encanta pero dice así Contempla el monte del Señor en los postreros días se levantará sobre las arriba de las colinas y atraerá los ojos maravillados allí las naciones con gozo todas las tribus y lenguas fluirán sobre la colina de Dios de Irán y a su casa iremos. ese rayo que brilla de Sion va a iluminar toda la tierra el rey que reina en las torres de Salem todo el mundo comandará entre las naciones juzgará sus juicios y verdad guiarán su cetro protegerá y bajará el orgullo de los pecadores o ve en casa de Jacob y adora en su trono y camina en la luz de Dios donde las santas bellezas brillan esa debe ser nuestra esperanza y eso es lo que está en la esencia y en el corazón de esta promesa yo edificaré mi iglesia pero quiero que note también que esta promesa tiene un carácter personal y no solo tiene un carácter personal lo que es asombroso acerca de esta promesa es como Jesús toma una responsabilidad personal por su cumplimiento él no dice la iglesia será edificada no él dice yo edificaré mi iglesia él da la promesa de manera personal yo edificaré mi iglesia es como si dijera es mi iglesia y yo la voy a edificar las palabras mi iglesia indican un interés especial que él tiene en la iglesia él es el gran carpintero y él edificará su iglesia las palabras yo edificaré indican su compromiso personal a edificar y asume su habilidad de edificarla con gracia toda poderosa como el mediador do no pero no 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 Gracias.